Y ya basta, basta esta humilde canción Hoy es munes 8 de diciembre A su fiebre y nos va a cantar Porque se han cumplido y hace años Que se hagan lo que hiciste llegar Muchos viejitos de invadería Vengan del distrito federal Es que al pueblo de ellos son Cuba Cada año de las mujeres es una Como cada año tiene unos días Al llegar esta fecha de fría Pero aquí mi carrera de fría Es porque quiero ir a terminar Creo que dices por ahí que le diremos un fuerte aplauso A Elías Ramírez y a Leonel Cuando la misa estaba acabando Un hijo tuyo no me sintió Algo raro le estaba pasando Pero nunca se lo imaginó El día lunes 8 de diciembre Cuando el sol se comienza a ocultar Se paraban ya la camioneta Para ver que tan pronto no llegara Y que dijo la Virgen Yo ya no regreso ¿De qué yo graba? No se trami la camioneta O sea, por qué Ahí dice paljon No se la había ¡Suscrítame! Con heart, me sé 300 No se lo imaginan Cutiße, me fucking ¡Gracias! 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 Mucho bulto la levantaron en sus cambios de cara subieron sus cabras luego la llevaron Su papilla luego construyó El 26 de abril de 2008 Ese día un arañón se llevó La gente se reunió hasta en su casa De la papilla la solucion Regresaron buscando a la virgen De ese ser es lo que ella pasó Por si ahora no vio un sacriaco Para ver si alguno la encontró Ellos querían me bañar a dormir Dejando a tu mamá y tu mamá Dejando a tu mamá y tu mamá y tu mamá Música En septiembre año del 2008 Tú sabrías lo que ella iba a pasar De todos los pueblos que pasaste En San Pedro y Cristo en San Pedro En San Pedro y Cristo en San Pedro Ahora que sabemos que te quedas Un favor que queremos pedir Música Te pedimos a madre adorada Que cada año podamos venir Música 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 Ok, ok, ok Ok, claro, sí, bien dos Ok